Siempre se me mueve espectacular Lo hace con un swing que yo quiero volar Se me sube encima, se quiere trepar Yo se lo hago fresco, no me voy a calmar Como son, ¿no? Como son algunos que te empiezan a disparar Yo no soy los chocos Se caga hasta el pecho, boludo Para el pecho, están en menos 5 de resolución, boludo Que asco Voy a hacer una campaña para que, por favor Todos los streamers, guarangos, shitport Pero por el amor de Dios Se dejen de tirar pedos en vivo, por Dios Están muriendo, boludo Vaya, no encuentro fallas en su lógica No, a ballena Amigo Como va a mandarle todos los pibes ahí En ese momento Al stream, boludo, mandarle los pibes al stream Sos su ciruja, boludo Lo tiene muy debajo No Amigo, ¿por qué? Me asuste Leutarito Decime algo Si, están allá, todos los molestos Les voy a ir por acá, de frente mal No, y ahora lo ponen seguro Por verlo Cometa Es un boludo O sea, tienes que ir caminando Es difícil que salga a jugar La puta que me repario No quiero ahora Amigo ¿Vos viste sobre el comí de arroz? Pero sos un hijo de puta, por eso te dije que comas pojo La concha de tu madre Me gusta No, lo que quiero decir ¿Qué crees boludo? Estás en el baño al lado del living, están todos comiendo Y te han mandado un sorete y que se escucha que cae la mierda Boludo, es un asco ¿Qué hiciste? Agarchás a tu suegra al frente De tu novia y del papá Boludo, después de que comes nioque un domingo Y te da miedo que te escuchen Cuando se pica la caca Yo no me cojo a mi suegra ¿Vos sí? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? No, no es así No, hijo de puta No será muy bueno ese juego No será el mejor juego del mundo, ¿no? Las putas de... Porro de mierda Yo vendí todo pensando que te ganaba No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Amigo, ¿qué es...? No, no, no Corre, amigo, corre Mirá como corre No, 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 no Justo lo paré este que lo ponga, boludo ¿Viste los videitos? Por ejemplo, se tiraba, salía una musiquita Antes que le atropelle el tren o cosas así, ¿viste? No, bueno, me torre lo que yo estoy diciendo Olvídense de eso Pero, ¿qué está pasando? No, me voy a morir, ¿eh? ¿Qué onda, bebetos? Me voy a morir No, no, no Me estás cargando, flaco No se puede hacer esta misión Re caliente ¿Vos que querés venir a hacer spam de tu canal de Twitch? Te fuiste ¡Gatribil, jota! Amigo, ¿cómo me...? ¡Aaaaaaah! Violado ¿Qué con eso? ¡Ay, no lo he... Violado, Javier, violado ¡Chata, amigo! ¿Cuánto valen tus naik, avisa? Ya sabe la gente Eh, pero por ahí aumentó un toque, boludo ¿Qué sabe? Como está todo en la crisis Capaz que le pusiste un precio Goodbye, adiós Chao, chao No, para re dura, no Ay, mira qué sacada No, amigo, está más dura Es que un abuelo, amor ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasó? Sí, es igual Por cómo sus ojos Como sus ojos Eh, sí, va, lo voy a pasar De batejita, ¿no? Se mato uno ¿Qué? Pará, flaco, pará que te ha movido ¿Qué? 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 ¿Vos estáis viendo eso? Bueno, es re traseado de ventana ¡Jajaja! ¿Qué? ¡No! ¡Madre! ¡Madre! Menos mal Sé lo que sé lo que valeron Yo estoy viendo micrófonos Amigo Y el que tiene él O sea, no sé cuál será A ver Tiene píndese con stream Al agarraron Lo conozco No, no, no sé mentir Pero amigo, ese micrófono debe estar 10, 12 y Lucas mínimo Onde está bastante caro los micrófonos Es de pimpe Yo me quedo como trabado Como que estoy trabado Amigo Justo, recién la estaba sacada de la bar ¿Qué pasó? No se le quedó, macho Amigo, no se le queda nada Chao Fer, me mando, negro ¿Cuándo qué? No, tranqui, mate No, no le pare nadie A ver, ¿qué compraste, mate? Mirame A ver, vas vos, sos vos, mate Mirame, mirá para arriba Está en la casa de Frank Caster Sí, 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 sé, tipo, lo vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo escogieron, boludo No hay nadie acá, ¿no? ¿Qué pasó, tío? Nada, no sé dónde me sientan De mí, fíjate, me ha perdido que Boligano no hallo Tiene alto set Setup 6 Sí o no Lo estoy viendo Estoy viendo un poco de De los clips Y tipo, bueno Ah, de los videos de Pink Y qué sé yo Y sí Frank Caster tiene alto setup Igual el mejor setup para mí Es el de Chihuahua Te juro Tipo, el Chonkroy tiene Eh, no sé si tiene Tres computadoras Que tienen, tipo, una para Mile Una para su stream Y una para él para jugar No, no, te juro Para mí es De las mejores etapas que veis Bueno, el de Bueno, igual después está el de Costco Costco El salón que tiene Ness Bueno Estoy fumando un poquito Te puedo reírte, creí Que estoy un poquito loquita Ness ¡Como pega! Ness No Ay, amigo Me cagué todo de nuevo Fuck Me cagué todo de nuevo ¿A qué le decís, bro? ¿Cómo estás, man? ¿Tú bien, man? ¿Te rescatás? Oh, te rescato Eh, man Acá estoy con mi boxer, man ¿Tenés algún colapso con mi boxer, man? No Mira qué son Suena hermoso, boludo Eh, man Acá estoy con mi boxer, man Eh, tenés un... No, este Este no sé Este creo que es El Costco Tipo, el Bueno, no El boxer de Costco El chiquitito No sé Me cagué a la tierra El chiquitito Estás sentado Ahí es hermoso Bueno, con mi boxer, man Yo no te voy a decir nada Estás muy bien de pictorales Vos también estás muy bien Estás muy fachero, man Muy fachero A ver esto Está rico eso, man, eh Está rico ¿Cómo se bebe, bro? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cagazo? Me pegué Está arrullado Ay, abichame el tronzo Perro ¿Ves el cojo del rico? ¿Ves lo que te dio? No se muere nunca Le pegué una banda, amigo Le pegué, te lo juro ¿Cómo sería tu vida Si nunca hubieses tenido barba? Y te lo muestro, amigo ¿Querías saber lo que es? La hacemos a corta, amigo Esto es, papi Pará, vamos a seguir Que se va a cortar la barba Tremenda frondosa Es el streamer más asqueroso al mundo ¿Qué hace, loco? Gracias por la suba, hermano No, que asco, amigo ¿Por qué vas a verse, güey? Vos, Pancake, yo andate hace un ratito, boludo Hay que tirar 5K puntos así, eh Qué tipaz Mirada perdida Matamos el tiempo subiendo el nivel Un par de frustrados que están preocupados Me miran quebrados, no saben qué hacer Surfeamos las pistas y los quieren más No estás en la lista, no puedo creer Estoy que no me puedo sostener Fuera de contexto, contexto No te los doy